Elena Furiase ha vuelto a casa tras un espectacular viaje con su novio, el músico Gonzalo Sierra, y así lo ha mostrado en sus redes sociales. La hija de Lolita Flores ha viajado a Viena para celebrar su primer cumpleaños como mamá después de haber cumplido 31 el pasado 9 de marzo. El 1 de marzo, Elena bautizó a su hijo Noah, que ya tiene 5 meses. Este viaje a Viena parece ser la oportunidad que ha tenido para desconectar junto a Gonzalo con esta escapada romántica que él le ha regalado. La joven se ha fotografiado frente a algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Belvedere y la Plaza de San Esteban. Aunque no parece que hayan tenido mucho sol, Elena ha disfrutado del encanto de las calles, los palacios y la buena cerveza. La última imagen que la intérprete ha subido a su Instagram es un story en el que se despide de la capital de Austria.